Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de My World's 100% de Tomb Raider 2013. Vamos a continuar, en el episodio anterior dejamos toda esta zona explotando, porque Lara empezó a jugar con fuego y con gases que había en las cavernas, ¿vale? El objetivo obviamente es encontrar a Sam a través del Palacio de Gímico. En este episodio está la peculiaridad de que no vamos a tener que pillar ningún coleccionable, ¿vale? Pero eso sí va a haber mucha acción. No voy a hablar mucho porque realmente es un episodio que como ya digo están constantemente hablando, gritando, peleando y mi voz como narrador no hace mucha falta, ¿vale? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí que es un colete! ¡Vámonos! 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 Nadie sabe. Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Hímico. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? ¡Hay gente atrapada en el torneo oeste! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Todas estas explosiones se suceden porque ha habido una especie de efecto en cadena, ¿vale? Como todo es de madera también, las explosiones hacen que se prenda todo fuego. Y todo va explotando por culpa de que es madera, que se incendia más fácil, que ellos también tienen bidones explosivos. ¡Lara! ¡Estás viva! ¿Y tú? ¿O sea, estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los solares son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, 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 claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Gímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. Buen chico. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! 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 ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Corre! 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 ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡Despacito! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Vamos a lootear todo! ¡Si me dejan! Aunque no tienen pinta de que me van a dejar. ¡Vuelve a la sala del trono! Bueno, ese está muerto y los que estaban con él también. Vamos a llevarnos todo lo que podamos. Como yo digo, aquí no hay coleccionables, pero esta pieza, que es la pieza de la escopeta, es la única cosa, entre comillas, coleccionable que podemos llegar a encontrar, ¿vale? Todo lo demás, no hay documentos, no hay reliquias... ¡Vamos! 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 Solo quedas tú Ese es el remate que habíamos conseguido con el arco, ¿vale? Por eso me he equipado el arco, para que lo pudierais ver Vale, creo que no me queda nadie más por lootear más que los que están adelante Así que vamos a avanzar Como ya os dije, este episodio es muy de acción Es muy de Lara corre, Lara dispara, Lara mata Este puede ser un encuentro difícil si no lo hacemos bien, ¿vale? Así que vamos a utilizar este desplazamiento Para movernos lo más rápido que podamos, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vuelve a él! ¡Vamos! ¡Vuelve a él! Y esto lo que nos va a desbloquear es la siguiente mejora del fusil Que es un lanzagranadas, ¿vale? Con el vamos a poder romper puertas Pero sobre todo vamos a poder pasar esta fase más fácil Si usamos la granada en ciertas coberturas donde están los enemigos Estas granadas que estáis viendo aquí, ¿vale? Se pueden recargar en estas cajas Así que en esta fase por lo menos podéis aprovechar todo lo que queráis las granadas Como estáis viendo el rifle no es lo más rápido O sea, no es lo más preciso que tiene ¡Vamos! 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 Como estáis viendo lo dicho Todas estas cajas tienen granadas, ¿vale? Entonces cada vez que gastemos las granadas podemos venir a la caja y tomar la munición Antes de nada vamos a aprovechar este campamento ya que nos va a venir muy bien para equiparnos y ponernos al día Tenemos puntos de habilidad, tenemos mejoras Escopeta de corredera, modificación de arma de escopeta de trinchera, escopeta de corredera Al modificar el arma las mejoras anteriores permanecen intactas, ¿vale? Y con esto lo que vamos a hacer, lo primero, subirnos, aprender una de las ejecuciones Creo que me voy a llevar la ejecución con el rifle que me gusta, sí, con el fusil Básicamente una ejecución con el fusil de asalto, ¿vale? Cuando el enemigo esté a punto de ser rematado aparecerá un circulito rojo encima de su cabeza Bueno, un icono rojo, por así decirlo Y podremos rematarlo si llevamos el equipado del fusil Hará un remate especial Vale, de aquí, importantísimo Cartuchos incendiarios, punta del cañón modificada que baña los perdigones con combustible inflamable O sea, para que queme esto y haga muchísimo daño Culata colchada envuelta que mejora más la estabilidad al disparar O permite recargar más rápido, este de aquí Para recargar más rápido Y por supuesto, la reducción del retroceso Ya que tenemos muchísimos recursos, ¿vale? Como estáis viendo Por el momento, no tenemos nada más Pero más adelante, usaremos todos estos recursos en mejorar el equipo Dejadme en paz Eh, no te vamos a hacer daño Atrás No Corre Mucho cuidado cuando uséis el lanzagranadas Porque si no dejáis la distancia suficiente El impacto os va a hacer mucho daño, ¿vale? Y no queremos que eso suceda Fijaos como la granada Cuando choca con la cobertura Los deja totalmente expuestos Y aquí, fijaos No suelo usar el instinto de supervivencia Pero gracias a él ¿No veis que está todo lleno de humo? Pues gracias a él vamos a poder ver Dónde están los enemigos Qué guapo el remate, ¿eh, gente? Vamos a llevarnos esto de aquí Vamos a llevarnos esto de aquí Vamos a llevarnos esto de aquí Está aquí detrás Pero no me quiero arriesgar a salir Sin saber dónde está exactamente Vale, antes de nada Vamos a lootear los cadáveres que hay por aquí Resiste muchísimo el daño ¿Os dais cuenta? Vale, avancemos ahora que hay muchos de ellos muertos Tenemos que subir aquí arriba en cuanto podamos ¿Vale? Sin embargo, si avanzáis demasiado rápido Os vais a exponer a emboscadas Por eso precisamente espero el tiempo que haga falta A que dejen de aparecer ¿Vale? Estamos llenos de munición Y eso es gracias A la habilidad que tiene Lara Para recolectar munición Cuando acaba con un enemigo Como estáis viendo Lara puede rodar, ¿vale? Esto empecé se hace dándole dos veces A la tecla de shift Con la primera vais a hacer un desplazamiento Y con la segunda vais a poder rodar Vamos a ir de un lado a otro Antes de nada Vamos a ir de un lado a otro Vamos a ir de un lado a otro Vamos a ir siendo二 ¡Suscríbete! ¡Nada va a detenerme! ¡Nada va a detenerme! ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Venga! Ve con Rob. Yo iré luego. Y no subáis al helicóptero. Hazme caso. Tienes que confiar en mí. ¡Vete! Vamos a llevarnos las granadas y vamos a seguir en busca de Sam. El objetivo ahora mismo de Lara está en convencer al helicóptero de que no intente escapar. Porque el helicóptero de rescate quiere llevarse a alguien y simplemente rescatar a los que pueda. Pero si hace esto, Químico va a tirar un rayo y el único momento de escape que tienen va a desaparecer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que ir a que tuve con las chicas. Tengo que ir a que tuve con las chicas por aquí. ¡Nada! ¡No! ¡Nada! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Destruid los puentes! ¡No me daremos a los muestros! ¿Hay algún infiel más? ¡Muere! ¡Nos están disparando! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ruth! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ruth! ¡Ruth! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Leroy! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡No puedes hacerlo! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Eso es! ¡Sí! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Ahora! 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 ¡Lara! ¡Lara! ¡Crito! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, Lara! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡Roth! 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 No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. ¿Puedes hacerlo? Eres una Croft. ¡No! ¡No! ¡Roth! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Reyes. No sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Yona. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Ra, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la Guardia de la Tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. A la cámara de la laая. Vamos ver este vídeo. En el monasterio hay una cámara ritual. Gracias.